S4 Me vuelto aquí, ¿no? ¡Oh, más despacio! ¡Velocista! ¡Oh, más despacio! ¡Oh, más despacio! Subtacio Oh, no, no, no ¡Oh, más despacio! Bien ¡Oh, más despacio! bow ¡Suscríbete! 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 ¡Chale! ¡Ya la cague! ¡Jale! ¡Que ven! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? No, no, no ¡Dime gracias, papi! Soy tu salvador, papi, dime gracias Déjame, concha, tu madre ¡Mátalo, bátalo! ¡Me cago en todo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Ah, Mario! ¡Uh, te estuvo cerca! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mucha paja! ¡Mucha paja! ¡Mucha paja!